¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, es la información que nos estaba dando Gabriel, y creo que como todos los casos, la primera reacción de la autoridad, es decir, no tiene nada que ver con el periodismo, no tiene nada que ver con el ejercicio de la comunicación, sino simplemente lo mataron por cualquier razón personal o actividad profesional. Y, al final, estamos muy acostumbrados en Veracruz, siempre hacen lo mismo, pero al parecer las procuradurías en su manual de comunicación ponen esto, porque claro, tiene mucho menos peso para ellos, según ellos, que sea una persona común y corriente que un periodista, y eso hay que aclararlo. No sabemos más, vamos a seguir el caso, vamos a seguir documentando, pero evidentemente sí está dentro de los, ya dentro de las estadísticas, y vamos a intentar obtener más información. Y, bueno, un factor de este caso importante es que lo asesinan con un arma 9 milímetros, que es uso exclusivo del ejército, y esto hace que pueda ser atraído también a nivel feredal, y por la FEADLE, ¿no? Que es una de las peticiones también. ¿La qué? La FEADLE. ¿La qué? FEADLE. ¡Ja, ja, 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 ja! Una vez más, la Fiscalía Especializada para Investigar Delitos contra la Libertad de Expresión. Pues muy bien, hablando de investigaciones, pero desde periodísticas estoy muy, muy contento, porque este es un programa excepcional. Me parece que no encontraría muchas palabras para describir que hay dos periodistas aquí en la mesa que, desde mi punto de vista, han cambiado la narrativa de la actual administración. Me da muchísimo gusto, ahora sí, ya, vamos a empezar, muchísimo gusto darle la bienvenida a Laura Castellanos, ella, todos ahorita la conocen, Laura Castellanos, que acaba de publicar en Proceso, en el Univisión, no, Proceso, Univisión y Aristegui Noticias, el reportaje fueron los federales. Laura, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias por invitarme. Oye, y también hace ya no menos, menos de un año, ¿no? Seis meses. Seis meses. Seis meses, es brutal, como olvidamos relativamente fácil. Él es Pablo Ferri, él es periodista también, él publicó en la revista Esquire el reportaje sobre Tlatlaya, y bueno, también con sus secuelas se sigue hablando de Tlatlaya, y son dos de los casos periodísticos, reportajes, que desde mi punto de vista, como lo decía en la introducción, han cambiado la narrativa. Me da muchísimo gusto, Pablo, que estés aquí, y bueno, recién incorporado a El Universal TV con un equipo importante de reporteras principalmente, ¿no? Con Elisa Lanís a la cabeza, que estuvo aquí hace unas semanas. Muchísimas gracias también por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarme. Oigan, antes de entrar un poco, creo que hay que aprovechar que la estrellita marinera está en el foro, no, lo digo con todo respeto y cariño, lo sabes, pero no, me parece que hoy se está, vaya, cualquier análisis de la temática o de la agenda mediática pasa por el reportaje que acabas de publicar. Yo estoy seguro que toda nuestra audiencia lo ha leído, pero ¿por qué no nos das así una probada, un resumen de qué hiciste, qué publicaste, qué buscaste, qué encontraste, y de ahí empezamos a ilvanar otras ideas? ¿Qué te parece, Laura? Bien, bueno, pues es un reportaje que registra unos 39 testimonios en audio. Yo había realizado unas 44 entrevistas con voces distintas, tanto de personas que fueron detenidas y luego liberadas por un juez, de testigos circunstanciales, de familiares de heridos, de fallecidos, personal del hospital Ramón Ponce y trabajadores del servicio médico forense. Y todos los testimonios lo que apuntan es a dos hechos ocurridos el 6 de enero en Apatzingán, en la madrugada y en la mañana, en los que policías federales ejecutaron a civiles desarmados. Entonces, este reportaje vinculado, como tú bien dijiste, al caso Tlatlaya, al caso Ayotzinapa, pues eso revela cómo fuerzas federales con total impunidad ejecutan a civiles. Y sale una versión oficial inicial de encubrimiento y de buscar criminalizar a las víctimas. Y después, pues queda en evidencia en el caso de, fueron los federales, del reportaje de Apatzingán, que se actuó con total intención de tergiversar y de ocultar la cadena de responsabilidades a nivel municipal, estatal y federal, en las que un saldo preliminar, porque no sabemos, y quién sabe si se llega a saber el saldo real, de 16 personas muertas, hay quienes hablan también de una decena de casos de desaparición forzada y decenas de heridos. Es, bueno, verdaderamente es un caso, periodísticamente hablando, fundamental para conocer el presente de México. Antes de darte la palabra, quiero ya incorporar a Pablo también en, digamos, en tu experiencia. Es lo que quiero ir haciendo un ejercicio de espejo entre las investigaciones que ustedes han realizado. Pablo, Tlatlaya creo que fue el primer campanazo de esta administración. Al parecer hay muchas historias hacia allá afuera, ¿no? O sea, cada vez estamos más cerca de algunas de ellas y eso está muy bien. Pero bueno, ¿por qué no también nos cuentas tú un poco como estos resúmenes del caso Tlatlaya para ver si hay elementos en común que podamos ir agarrando? Bueno, en primer lugar, felicidades. La verdad, porque es un trabajo extraordinario, es exhaustivo. Gracias, Pablo. Y, bueno, innecesario, ¿no? Y, por otro lado, poniendo que tendría que responder enfrente a Alfredo Castillo lo lamentable de su respuesta, ¿no? Sí, no, no, eso es... Es impresionante. Sí, sí, de acuerdo. En cuanto a la comparación de Tlatlaya y Apatzingán. Laura, el otro día hacía en una entrevista por la noche que, a diferencia de Tlatlaya, Apatzingán había vídeos, había testimonios, había reportes gráficos, cosa que en Tlatlaya no se dio, ocurrió en una bodega rural en mitad de la noche y, de momento que se sepa, no apareció ningún vídeo, documento gráfico, nada. Se dice, se rumorea por la zona, pero claro, ¿no? Entonces, que ante las evidencias que ella aporta, la reacción del responsable entonces de la Policía Federal de Michoacán, sea la que es para echar ese llorar, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro, el silencio mediático imperdonable de los grandes medios en este país. Es lamentable eso también, ¿no? Sí. Supongo que estarás de acuerdo. Es decir, ninguna de las grandes cabeceras, te hablo de medios impresos, y ninguno de los grandes medios televisivos se han puesto a denunciar, como tendrían que denunciar un caso así, tan brutal, ¿no? Estamos hablando de la ejecución de 16 personas. Hay un vídeo que a mí personalmente me impactó mucho, que es cuando se ve, ya está de día, y en Apatzingán se ve tres cuerpos que uno pensaría que ya están sin vida, ¿no? Pero hay uno de ellos que mueve el brazo así. Y ves a Policía Federal es por ahí pasando, no hace nada. Luego escuché a la hora que decía que había un hospital a menos de un kilómetro. Sí, el Ramón Ponce. Es una cosa que no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, ¿de qué país estamos construyendo así? Y sobre todo, ¿qué país queremos construir con la reacción que están teniendo los políticos que están en el cargo del pueblo? Tú tuviste solo aquí dos elementos. Tlatlaya fueron militares, Apatzingán militares y Fuerza o Policía Federal, más o menos. Los dos, sí. Los dos, ¿no? Eso también para saber quiénes están patrullando nuestras... Bueno, ojo, también hasta la Marina, ¿eh? Lo que pasa es que la Marina, en el caso de Tlatlaya, ha quedado un poco aparte, ¿no? Pero, o sea, hay cosas muy extrañas en el expediente de Tlatlaya. Y por acabar rápido con eso, porque lo importante es lo que acaba de salir ahora. O sea, hay un... Ellos se pasan tres horas patrullando por la zona, dicen, en el momento en que llegan, después de las ejecuciones, el 30 de junio de 2014, se pasan patrullando por ahí y dicen que van a buscar a unos malos tres horas con una de las testigos, ¿no? Que quedan donde las tres testigos se llevan a una a tres horas, ¿no? A veces encontraban a los... Aparte de los malos, cuando el público que está al lado se recorre menos de media hora, ¿no? A dónde fueron, no sé. Y bueno, me has comentado un poco de lo que señalas. El informe que sacó hace poco el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados que estuvo investigando lo que pasó... Ese es un buen punto. Justamente, bueno, saca un informe y lo que dice es, primer punto, la Sedena no me dio información. Nunca me respondió a la información que se le pidió cuando estaba obligada. Y el problema es que la Sedena tiene una problemática, porque lo que manda la CNDH es que estaban patrullando. Y por otro lado, lo que le manda brevemente en una respuesta de ocho hojas sin mucha información, es que más bien había un programa contra la violencia. Entonces, hay dos versiones de la misma Sedena de lo que estaba haciendo ahí. Eso es como un punto que quisiera... Pero además es impresionante. Te pido información, pero no te la doy. Puta, pues ni que fuera artículo 19, ¿no? Artículo 19 le dicen, no, pues, o huevo que no te la doy, pero sí está tremendo. ¿Tú querías decir algo de lo que estaba comentando Pablo? Sí, que tú bien dices, fue el caso de Tlatlaya que reportó Pablo, el primer campanazo. Aquí lo sorprendente es que el caso Apatzingán sucede después de Tlatlaya y después de Ayotzinapa, va, y sucede a la luz del día, la segunda masacre, en una avenida, delante de vecinos. Esos tres jóvenes que tú dices, fueron baleados a las casi ocho de la mañana, vecinos viendo desde sus ventanas, los dejaron desangrando casi una hora, una testigo, eso me lo dice, y a menos de un kilómetro, un hospital, nunca pidieron ambulancias. Eso para mí es gravísimo porque habla de cómo la impunidad de Tlatlaya y de Ayotzinapa y les permitió actuar de una manera aún más brutal, en referencia a ese día, vecinos grabaron que gracias a esos vecinos es que podemos detener evidencias. Pero si no hubiera sucedido de esa manera, porque tengo testimonios de que los federales obligaron a vecinos a borrar lo que grabaron con sus celulares, que incluso entraron a algunas casas. Entonces tampoco, si no hubiera habido estas evidencias, tampoco hubiéramos sabido de Apatzingán como lo estamos sabiendo hoy. Y eso es realmente preocupante porque entonces, ¿qué sigue después de esto? Si no se hizo justicia en el caso Tlatlaya y en el caso Ayotzinapa, pues las fuerzas federales dicen, tenemos manos libres para actuar, ejecutar, torturar, reprimir. Si desde el Estado se responde ante reportes como de Amnistía Internacional, donde dice que la tortura, la desaparición forzada o el relator de la ONU son prácticas sistemáticas de parte del Estado y hay una reacción de enojo y por el otro lado de encubrimiento en lo que están haciendo las fuerzas federales es gravísimo. Totalmente. Y de silencio, perdón, de los medios. Sí, no, esos dos puntos, gobierno y medios, déjenme regresar de un corte y lo tocamos. Pero me parece que ustedes, y lo digo abiertamente, fundamentan el compromiso con el periodismo que tienen ustedes dos porque sí cambia, sí cambia la realidad desde mi punto de vista. Pero déjenme ir a un corte y regresamos. Quédese aquí en Megáfono. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal? Soy José Gil Olmos y les vengo a presentar mi última investigación periodística. Batallas de Michoacán, Autodefensas, el proyecto colombiano de Peña Nieto. ¿Por qué surgió el fenómeno de las autodefensas y por qué en Tierra Caliente? Caminaba uno por las calles con miedo, para que mejor me entiendan. Nadie podía arrimarse a platicar de dos, tres personas o dos, o agarrar el celular para hablar uno con alguien porque ya estaban encima de uno. Nosotros, si sabemos que vamos a morir, pues decidimos escoger la forma en que queríamos morir y esta fue luchar. Batallas de Michoacán, Autodefensas, el proyecto colombiano, de Enrique Peña Nieto. Este libro, esta investigación de un año y medio, trata precisamente de responder a preguntas muy básicas. ¿Quiénes son las autodefensas? ¿Por qué en Michoacán surgen este grupo de rancheros indignados, toman las armas y liberan el territorio de los caballeros templarios? El 24 de febrero de 2013, un numeroso grupo de hombres armados apareció en la región de Tierra Caliente, Michoacán, declarándole la guerra por un crimen. Es un libro editado por la revista Proceso, no se lo pierda, les va a gustar. Proceso, no se lo pierda, les va a gustar. Proceso, no se lo pierda, les va a gustar. En las clases de periodismo que algunos de nosotros damos, sino verdaderamente, yo hablaba con una estudiante, ex alumna mía, trabaja en la sección deportiva de la afición. No sé si vieron la portada de la afición ayer. No. Alfredo Castillo. Ahorita se las enseño, la tengo aquí en el saludo. Ya la han hecho alguna vez. Alfredo Castillo, diciendo, hay que cumplir objetivos. Es bestial, ¿verdad? Entonces, le escriba a la alumna y le digo, puta, con que hayas tenido algo que ver, te repruebo en que ya no eres mi alumna. Pero, vaya, sí queremos hablar con eso. Ya me distraje otra vez. Pero déjenme presentarles un video sobre el reportaje de Laura Castellanos. Fueron los federales. Véalo y, por favor, léalo. Al grito de maten a esos perros, comienzan a disparar, a matarnos. Diego, acá todavía están tirando, acá todavía están tirando, tirándolos, tirándolos. Diego, acá no se puede salir uno de los compañeros, están tirando los federales. Es como una ejecución, es decir, es muy, muy en corto y esto genera una impregnación de pólvora en la piel. La madrugada del 6 de enero, policías federales dispararon contra el plantón de un centenar de integrantes de la Fuerza Rural en Michoacán y sus simpatizantes, apostados sin armas en el Palacio Municipal de Apatzingán. En un segundo momento, autodefensas y jornaleros desarmados fueron asesinados a balazos y sus cuerpos se quedaron extendidos en las calles de esa ciudad. El saldo preliminar de ambos ataques es de 16 muertos y decenas de heridos. Todo apunta a que lo ocurrido en Apatzingán fue un crimen de lesa humanidad. La versión oficial dice que en ambos eventos hubo ocho muertos, un atropellado y que elementos federales detuvieron a 44 personas que estaban en el plantón con cargos de asociación delictuosa y posesión de armas de fuego ilegales y que las personas muertas en la segunda balacera fueron alcanzadas por fuego amigo entre civiles. Pero hay testimonios que derrumban esta versión. Víctimas y testigos dicen que fue la Policía Federal la que ejecutó a civiles desarmados, que ninguno de los manifestantes tenía armas largas. Además, equipo del Hospital General Ramón Ponce aseguró que los heridos que atendieron tenían disparos que se realizaron a corta distancia, con marcas que apuntan hacia una ejecución. Después de ver esto, creo que lo primero que hay que hacer es el tema que colocaste en la introducción, Pablo, es la respuesta del Estado. Y lo podemos juntar con este ejercicio de cómo ha respondido el Estado en Tlatlaya, en Ayotzinapa, en la Casa Blanca y en este caso de Apatzingán, que son, digamos, de las piezas periodísticas que han cambiado la narrativa. Yo comenzaría diciendo, y ahí ahorita vamos a poner algunos fragmentos de las declaraciones de Castillo, pero vaya tú, acusaron de recibido del reportaje, no acusaron de recibido. Como autora, ¿qué te está dejando la respuesta del Estado? Bueno, como autora, la respuesta del Estado me parece que las evidencias son tan contundentes que de alguna manera el secretario de Gobernación tuvo que salir y decir que se iba a abrir una investigación. Ahora sabemos de qué manera actúa el Estado, que puede actuar simplemente de manera dilatoria, simplemente responsabilizarse al mando policial local y quedarse ahí todo. O sea, como que de alguna manera, mi lectura es que las evidencias fueron tan fuertes que de pronto es abrir un campo de maniobra en donde tiene mucho margen de actuación y vamos a ver hasta dónde llega, o quién sabe si sea de pronto también. Pero neto, 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 cuando dices a ver hasta dónde llegan, ¿neto crees que lleguen a alguna parte? O sea, vaya, no sé, tal vez sí. No, no, yo a lo que me refiero es que lo que a mí no me termina de quedar claro es si hay, digamos, también una pugna de poder. Es decir, Castillo, desde que estuvo en Michoacán, estuvo en pugna con el secretario de Gobernación y el procurador. Él tomaba alguna decisión o cobijaba algún grupo y desde acá estaban criminalizando a ese grupo. Él hacía tal o cual cosa. ¿Por qué? Pues porque tiene que ver con cómo se disputaron el control del territorio de Michoacán. Yo a eso me refiero. Y que parecería, en mi interpretación, una especie como de ajuste de cuentas. Como que si se le ve errático a Alfredo Castillo, como si de pronto lo estuvieran dejando solo. Como parte de esta investigación, se solicitó, Univisión solicitó una entrevista con la Policía Federal. Le dijeron que, pues, le correspondía a Alfredo Castillo responder por esos hechos porque… ¿Al de la CONADE? Al titular de la CONADE, exactamente. Y él en su declaración dice, a mí ya no me corresponde, no es mi responsabilidad. Bueno, sí, cuando yo solicité entrevista, también así me respondió su vocero. Me dijo, él ya anda en otra agenda. Ahora su agenda… Es que es bestial, perdón que me ría, pero es que… Es un cenismo tremendo. Medalla de oro en impunidad, esa es la nueva agenda, ¿no? Sí, sí, y entonces en ese sentido pienso, no porque yo crea que va a haber un genuino ejercicio de justicia, pero que pareciera porque esa carita con la que sale Sean, volteando a ver al que me parece que estaba a su lado el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y como diciendo, desde el principio había una queja. Entonces, ¿por qué no hizo nada también, no? ¿No? Gobernación, la Procuraduría y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿por qué no, después de tres meses y medio, no se ha pronunciado? También, ¿no? No, y aparte desde que la primera versión que se da el 6 de enero es inverosímil. O sea, fue un fuego amigo, los federales no tocaron a nadie, todos entre ellos se dieron, y aparte de eso, no es para investigarlo, eso no importa. Yo quiero recoger la experiencia, tal vez, de España, ¿no? Porque en verdad no tenemos ningún recurso más que preguntarles, y dicen, no, pues no contestamos o contestamos cualquier barbaridad, pero también para meterle un poco de aliento al cinismo, si me lo permites, Pablo, vamos a ver los soundbites de Alfredo Castillo, y perdón por el anglicismo, pero se me fue la palabra en español, los cortos de Alfredo Castillo sobre su respuesta para venir a platicarlo. Bueno, lo que te podría decir es, en estos momentos yo vengo a una entrevista de temas de índole deportivo de la Comisión Nacional del Deporte, no estoy yo autorizado para hablar de la materia, pero lo que sí te puedo decir es que lo que en su momento se dio a conocer hace aproximadamente cuatro meses, en la conferencia de prensa, está sustentado con video, está sustentado con testimoniales, está sustentado con pruebas periciales, está perfectamente validado por parte de todos los actores, y más allá de esa situación, digo, sin haber visto el video de manera completa, porque no es un tema ya que me atañe, más allá de la curiosidad de haber visto el video, te puedo decir que tampoco tuvimos en su momento una denuncia por 16 o 20 desapariciones de gente que en su momento se hubiera dicho que hubieran sido privadas de su libertad o de la vida, no he visto yo el video completo para poder decirte, pero lo que sí te podría yo prácticamente asegurar es que lo que salga probablemente, o muy probablemente, está distorsionado, sacado de contexto, y estoy plenamente seguro que la Procuraduría General de la República o la Procuraduría del Estado de Michoacán puede sin ningún problema, y probablemente sin violar la secrecía de la averiguación previa, demostrar plenamente que los hechos fueron como en su momento se dieron a conocer. Pablo Ferri se acaba de aventar una frase, por favor dígala al aire, porque eso sí vale la pena. Es que de verdad, es impresionante, no lo he visto, pero seguramente es mentira, o sea, bueno, pues magnífico. Es que la publicó Laura, entonces ya con eso es mentira, porque viene de Laura, no algo así. Claro, y como además es su primer trabajo en medios, no ha hecho nunca nada, y aquí todo el mundo es feliz, y pues ya está en la conada y no pasa nada. Pero, ¿qué te deja esto? Y un poco la pregunta que te hacía antes de ir al video, ¿en España sucede algo así o cómo es? Es que mira, me estaba acordando de un accidente aéreo que hubo hace años, de un transporte militar, el ya 42 famoso, que fue muy polémico porque creo recordar que en aras de solucionarlo todo rápidamente, el Ministerio de Defensa o el Ministro de Defensa fue responsable de que se confundieran restos humanos de los muertos allí, militares españoles, en ataúdes mezclados, ¿no? Entonces, claro, un escándalo brutal, ¿no? Bestial. El tipo que era Ministro de Defensa entonces siguió luego en otros ministerios y luego en una embajada, no sé qué, bueno, por lo menos ha ido desapareciendo, digamos, ¿no? No sé si era tenido la vergüenza de ir desapareciendo, no sé si los otros, los que mandan en su partido, los del centro derecha, Partido Popular, le hicieron desaparecer un poco, ¿no? Lo que no suele ocurrir es que un personaje que está al frente de uno de los entes más importantes del gobierno federal se lance a decir lo que acaba de decir, ¿no? Además dice, no, pues fueron 16 o 20 desaparecidos, ¿no? O es como decir, no, sí, bueno, no sé si fueron dos o tres kilos de tortillas, bueno, pero hombre, o sea, ¿no? Es que no, o sea, que poco serio y que falta de respeto para con los muertos y los, ¿no? Y los familiares de los muertos y demás. Distorsionado, digo, por lo menos aquí sí danos una respuesta, ¿no? Distorsionado y falta de contexto tu video que no ha visto, habría que, le habrían que hacer un favorcito y ponérselo completo. No lo he visto completo, solo fragmentos. Pero, Laura, distorsionado y fuera de contexto, ¿qué responder ante el responsable que en esos momentos estaba en Michoacán? Le contesté eso. Esa pregunta me la hicieron ayer en una entrevista de radio y yo dije, pues, puede decir cualquier cosa del video, pero tiene que responder preguntas que no, y eso no lo ha hecho. Y, por ejemplo, ¿cómo es que hubo 44 detenidos y se les responsabilizó por estar en posesión de 13 armas? O sea, ¿tres o cuatro personas iban agarrando un arma o cómo fue eso? Porque no me salen las cuentas. Porque el juez liberó a 43 de los 44 detenidos y uno está en posesión de salir libre. Y el juez dijo que no había elementos para probar que habían estado en posesión de armas ni de asociación delictuosa. Dos días después, por cierto… Eso los pone como civiles. Claro. Es decir, civiles en términos de no la hipótesis de miembros del crimen organizado. Así es. Y, de hecho, el juez los libera dos días después de la conferencia de prensa de Castillo. Tampoco ha respondido al hecho de… Por un lado dio la versión del fuego amigo, pero en la misma conferencia habla de que estas personas emboscaron a los federales. Entonces tú dices, a ver, fue buen amigo, emboscaron a los federales al mismo tiempo. Y si fue una emboscada, ¿por qué no hubo detenidos en el segundo hecho y solo muertos? Y del otro lado, ¿no? O sea, del lado civil. Y del lado civil, exactamente. Y tampoco ha explicado por qué se trasladaron cadáveres de Apatzinga a tres ciudades distintas, por lo menos, eso es lo que tenemos de actas de defunción, pero se habla también de Uruapano, o sea, de una cuarta ciudad, a 200 o 300 kilómetros. Y tampoco ha explicado por qué se usaron balas expansivas. Y eso tiene que ver con la información del hospital Ramón Ponce, que muestra fotografías en donde dicen ellos, estas lesiones se provocaron por disparo a una distancia de 10 a 20 centímetros. Ellos dicen, ¿esto es una ejecución? Entonces… Claro, no es de cuadra a cuadra. No es de cuadra a cuadra, porque hay testimonios de que los federales rafaguearon debajo de las camionetas. Entonces, él se va por la tangente. Estas preguntas yo he solicitado esta mañana, por segunda ocasión, entrevista con Castillo, y espero que me la dé, porque tiene responsabilidad. Él era el mando federal superior en ese momento, y él era un mando que todo el mundo lo sabe, estaba por encima del gabinete estatal, en cuestiones de decisión y en cuestiones de operativos, incluso también disponiendo, digamos, de policías federales en la región donde se alzaron las autodefensas y están las fuerzas rurales. Yo cuando veo, Gabriel, estas imágenes, me queda muy claro que sí hay un conflicto armado interno. Es decir, en esas partes. No son imágenes de la policía federal procurando justicia. Es decir, si hay un grupo de delincuentes, bueno, vamos a detenerlos y a juzgarlos. Hay una política de exterminio. Yo creo que, bueno, analizándolo jurídicamente en cuanto a conflicto armado. Pero después del corte. Ok, pues llegamos a eso. Vamos al corte. Deshumanidad, conflicto armado. Vamos al corte. Sí. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Pero hay una renovación generacional. Buena parte de los que estaban allí con nosotros, el primero de enero del 94 no habían nacido. O eran chiquititos. O eran muy chiquitos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un movimiento que se está reinventando en sí mismo. ¡Gracias por ver! 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 Bueno, son dos, Ayotzinapa, Tlatlaya y Apatzingán. Sí. Bueno, es un análisis muy breve que quiero hacer, pero creo que es importante. Porque una cosa es crimen de guerra, que significa que hay un conflicto armado internacional o no internacional, según el Estatuto de Roma. Y significa que hay un conflicto verdadero con jerarquías y fuerzas armadas disparando. Esto es una cuestión porque ya no hay derechos humanos que garantizar. O sea, estás hablando de que hay un conflicto armado. Ahora, vamos a hablar de lesa humanidad. Es un ataque sistemático generalizado contra la población civil, sin armas. Y yo creo que más bien estamos en algo así de grave. O sea, hay un intento de decir que son fuerzas armadas, como lo de las armas plantadas, pero más bien habría que analizar en qué frente estamos, si en verdad hay un conflicto armado internacional o no internacional, o más bien estamos frente a un ataque sistemático contra la población civil. Y siempre aparte, una de las respuestas de las autoridades en este caso, que es una de las cosas que platicábamos en Tlatlaya, es parece que este pelotón tenía un mando civil. Entonces, ¿podemos atacar civiles? Parece que en Ayotzinapa la policía, sin saber, le entregó a los guerreros unidos, que son civiles, a las personas y ellos son los malos que asesinaron. La policía no. Eso también lo saca en su informe Murillo Karam en enero. Entonces, lo que más bien a mi percepción estamos es en un ataque civil mediático y en un ataque que luego se vuelve con armas hacia los civiles. También podríamos analizar el contexto de un conflicto armado, pero a mi percepción jurídica, pues lo que está pasando es más bien que las personas no están armadas. Yo creo que aquí vamos a, con esos elementos, no nos queda mucho tiempo en el programa y sí me gustaría abordar el tema mediático. Yo entiendo, porque lo acabo de ver en la pantalla, la respuesta gubernamental. Tardía, porque Osorio Chong sale tarde, es decir, sale como 26 horas después o una cosa así, o creo que hasta más, ¿no? Porque esto apareció el domingo en la mañana y Osorio Chong salió hasta ayer. ¿Sábado por la noche? El adelanto, sí. Sí, el adelanto fue el mismo sábado, hablando de un presunto video. Pero el sitio, el portal de Aristegui Noticias, o sea, se pudo subir la información como hasta la una de la tarde del domingo. Que se cayó y eso también hay que hablarlo. Pero, a ver, Pablo, tú tocaste también el tema de inicio. ¿Cuál es tu lectura? Es decir, tú también, me parece, y creo que con toda claridad lo pusiste, ¿hay una barrera, una pared desde los medios hacia esta información? Porque también más o menos sucedió con Tlatlaya, ¿no? Se tardó hasta que responde el Estado, entonces sí es nota. Pero no es nota fueron los federales o Tlatlaya, es nota la respuesta que da Osorio Chong a algo que ni siquiera cubrieron los mismos medios. Lo cual me parece medio esquizofrénico ahí. Pues no sé qué te parezca a ti, pero me parece que la única excusa, y ni siquiera es tan así, es que, bueno, no es nuestra investigación, entonces no conocemos el material. Entonces tampoco vamos a reproducirlo o a darle viento, darle voz. Es lo único. Pero seguro que muchos de los colegas que están al mando de secciones donde podrían meter la información sobre el tema, conocen a Laura o saben del material porque conocen a alguien que está involucrado en el asunto, ¿o no? Entonces, bueno, o sea, sí, más que nada es triste, ¿no? Porque, o sea, creo que horas después de que se publicara ya salió Reuters, ya salió el New York Times. Que tampoco conocen el material, pero salió una nota, oiga, salió una nota sobre eso, ojo. Por eso te digo que ni siquiera no es una gran excusa, o sea, bueno, pues la puedes utilizar si quieres, pero no, tampoco es una gran excusa. Entonces, bueno, o sea, ya ves ponerse a especular y hablar de cosas que a mí no me convencen porque no conozco tanto este país, pero, en fin, pues... Pero, a ver, desde un ejercicio periodístico hubiese sido la nota de los impresos para decir algo de esto, vaya, sucedió este reportaje de algo que ya veníamos, muchos ayer en Twitter cuando yo estaba moviendo el reportaje, me decían, pero ya lo había sacado el Reforma. Pues, qué bueno, ¿qué tiene eso que ver? Es decir, esto es otro reportaje de los mismos hechos, pero es ese periodismo mexicano que yo decía, ¿y? Y no le contestaron tampoco él. Y así, o sea, nos acostumbramos muy rápido como al hecho de no va a contestar, no contestaron, ya salió como tratando de madrear a la hora, y desde los periodistas, ¿eh? No te estoy diciendo troles así de mi cuenta de Twitter. No, de los mismos periodistas diciendo, no, porque no me cae bien, no, porque quién sabe. Dentro de dos, tres, cinco años, o sea, yo creo que la gente se dará cuenta, ¿no? La nueva sociedad, la gente que la tiene 16, 17 años, se dará cuenta, ¿no? ¿Habéis visto la película esta, por ejemplo, de Kill the Messenger, que trata la exclusiva de este periodista, un periódico pequeñín de California en el año 96, sobre la vinculación de la CIA con el financiamiento del tráfico de drogas en Centroamérica para financiar a las contras? O sea, al tipo, le me dieron tal baño mediático, y te hablo de New York Times, te hablo de periódicos rándotes allí, que al final se acabó matando, o sea, hablando de la distancia, quiero decir, no, quiero decir, o sea, te van a machacar, y te van a poner en duda todo el material, y te van a joder, pero es que, bueno, o sea, el paradigma es este ahora mismo, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Pues ahora hay que esperar, y criticar mientras tanto, ¿no? Sí, hay dos cosas que para mí son importantes. Uno, por un lado, efectivamente, incluso en el portal de Aristegui Noticias hicimos una nota en donde se registraba que en enero distintos periódicos habían, entre ellos Reforma, habían registrado testimonios o algunas evidencias que apuntaban hacia estas ejecuciones por parte de los federales, pero finalmente pienso que ahí quedó el asunto, y yo quería, me parece importante puntualizar en esto, no creo que sea una casualidad que tanto en el caso de Apatzingán como en el caso de Tratlaya con Pablo hayamos sido periodistas independientes los que hayamos hecho el trabajo. Eso pienso que marca la diferencia. ¿Por qué? Porque cuando hay una línea editorial que impone una visión o que dice hasta aquí, pues entonces hasta ahí se quedan algunos colegas, ¿no? Y yo con esto lo que estoy diciendo es cómo funciona la maquinaria, ¿no? Porque los esté cuestionando, porque unos verán la manera en que, en sus blogs personales o demás sacan la información o simplemente están rebasados por la cobertura del diarismo. Pero finalmente, en mi caso particular, eso a mí me ha dado la posibilidad de decir, pues esto tiene que salir a la luz y en estas condiciones. Y de esa manera visibilizar dos masacres. ¿En dónde? Pues en proceso, en el portal de Noticias y en Univisión, que quisieron visibilizarlo. Entonces, para mí eso es muy importante, porque si no, pues esto no se da a conocer. Y aquí finalizaría diciendo, tan grave está la situación en el país, que cómo es posible que en el caso de Tlatlaya y de Apatzingán, lo hicimos como dos periodistas independientes, el meternos, el escarbar, el investigar y el tal. Y que esto también rebasa los medios de comunicación, ¿no? Las instituciones encubrieron de tal forma los hechos que no había necesidad de ir como si fuéramos agentes de la KGB o de la CIA. Ahí estaban las evidencias para el que quisiera verlas, simplemente. Entonces sí pienso que eso habla de la gravedad con la que los medios de comunicación, por un lado están cubriendo hechos como este y por el otro, de cómo el gobierno, de cómo dos periodistas independientes revelan esta información que tú dices, cambia la narrativa, pero lo que también pretendemos nosotros, yo no sé si, yo supongo que Pablo también, es que también haya justicia. Sí, claro, pero ustedes, o sea, su labor es el reporteo. Así es. Ustedes son periodistas, ponen en la mesa. Pero a mí me, Pablo, tú en el reportaje de Tlatlaya, también hubo, digamos, secuelas en lo previo, a la hora de salir la respuesta gubernamental, y creo que, como, yo te preguntaría, bueno, a los dos, ¿cómo se hace este tipo de investigaciones? Es decir, ¿qué les podrías decir a los, digamos, a los chavos que nos están viendo estudiando periodismo que de repente dicen, no, bueno, yo me quedo ahí en Excelsior con un changuito, no, o sea, no haciendo periodismo, es decir, otras actividades relacionadas con la información, pero lo que ustedes hacen es periodismo. Entonces, ¿cómo, qué decir? Porque noto cierta asfixia, como en el ámbito, porque el día a día, la notita, las nalgas de Kim Kardashian, o sea, todo es más importante que, digamos, masacres y crímenes de lesa humanidad desde el punto de vista periodístico. No, tú, tú, tú. Tú, Pablo. Le asustó la pregunta. No, a ver, son dos victorias por causa del periodismo sobre el poder, ¿no? Es muy evidente, usando el simil de boxeo. Este, estamos en un momento, mira, el otro día estaba entrevistando a Francisco Goldman, que es un escritor militar, lo que ha hecho es que estamos con un gobierno del siglo XX y una sociedad del siglo XXI, y eso es lo que está pasando. O sea, tú ya no puedes hacer lo que ha hecho la policía federal y pretender que no pase nada, porque hay gente con smartphones que graba vídeos, y además, ya no, la gente que está en Apatzingán ya tiene Facebook, ya tiene Twitter, ya puede mirar qué pasa por Internet. No solo es la gran cadena de televisión la que le va a dar la información, o el sol de tal sitio, ¿no? Entonces, simplemente, a la gente que está ahí, se siente asfixiada, que cree que no se puede, o que su jefe le dice, oye, pues hazlo, y ya habrá forma de hacerlo. Vosotros, Artículo 19, les podréis ayudar. Muchos portales, en este caso, Proceso, seguro que están interesados. Nosotros, cuando lo traí, hicimos igual. O sea, sabíamos que Squire era un medio que no acostumbraba a publicar este tipo de temas y buscamos el apoyo de mucha gente. Y gracias a eso, pues creo que dimos el campanazo. Pues es lo mismo, ¿no? O sea, hay que buscar, digamos, el apoyo, el soporte de la gente que está en esto. Es decir, hay que denunciar todo este tipo de historia. Es necesario. Hay que buscarlo. Pero no es fácil, ¿no? Es decir, buscar esas... Porque yo lo que... Estas críticas que de repente me dan a mí como si fuera tu abogado o algo así, y yo decía, busquen el otro ángulo de Apatzingán, el otro ángulo de la noticia de lo que está dando Laura. ¿Qué carajos tiene que hacer un ejercicio de descalificación tan así? Es decir, está. ¿Tendrá sus errores o no? No lo sé, que cada quien juzgue el reportaje. Pues también de eso se trata el tema, ¿no? Pero, Laura, tu reportaje y la alianza de medios que pocas veces se ha visto en México. Es decir, no es que sea... Sí, pocas veces. Me lleva a pensar que sí está latente, vivo, el periodismo en México. Es decir, ante estas masacres, sí hay banda, y aquí tenemos dos, Gabo. Sí, sí, sí. Dos periodistas que se fletan y hacen el compromiso para lo cual estudiaron y para lo cual así como los médicos, pues ustedes, digamos, juraron en favor del interés público y la información. Pero, ¿sí está vivo, entonces, el periodismo en México? Sí, yo pienso que sí, y pienso que efectivamente, como dice Pablo, estamos ya en el siglo XXI, y yo le apostaría a las nuevas generaciones de estudiantes que de pronto están utilizando otros mecanismos, pero que no solo se queden en la cuestión tecnológica, sino que busquen verdaderamente visibilizar cómo actúa el poder y cómo los grupos, los distintos grupos en vulnerabilidad, por decirlo, se están también organizando para responder al poder. Y me refiero a comunidades en contra de megaproyectos, me refiero a comunidades que se organizan para crear guardias civiles, me refiero a mujeres que se organizan para ayudar a migrantes. Pienso que hay muchas cosas que están pasando en el país y que es importante que sean registradas y que para eso no se necesita más que tener verdadero amor y pasión por el oficio y una intención plena en recoger las voces de los de abajo. Cabo, se nos saca el tiempo. Sí. Un último comentario. Pues sí, solo quería señalar como algunas similitudes entre los casos. Hay manipulación de evidencia, hay participación en fuerzas federales, hay negación de las fuerzas federales y, bueno, vamos a ver qué responden en tu caso, porque tarde o temprano va a tener que responder y eso es lo que ha pasado. Mencionados a la CNDH, la PGR no ha dicho nada. Yo creo que ya lo podemos venir. O sea, ha dicho algo la PGR. No, no, solo Don Osorio. Muy bien, Pablo, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Algún último comentario? Se nos va el tiempo. No, felicidades, Laura, otra vez. Sí. Extraordinario. No, la verdad es que a los dos, muchas gracias. En verdad, desde Artículo 19 les agradecemos el compromiso. Pero bueno, a ver si regresan, ¿no? Con la siguiente información, con el siguiente reportaje, pues esperemos tenerlos aquí. Muchas gracias, Pablo Ferri. Muchas gracias, Laura Castellanos. Gracias a todos. Gracias a ti. Gracias a ti. Quédense con nosotros aquí en Rompimiento Televisión. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.